Con angustia comencé a orar al Señor y a llorar desconsolada Y haciendo este voto en el corazón, Dios todopoderoso Dije en mi clamor, llorando calladamente, bendíceme Señor Con un hijo es lo que pido en oración Dios contestó mi petición, lo dedico hoy a Él, reinará en su corazón Dios contestó mi petición, pues por este niño oraba y el Señor lo concedió Por siempre de alabarle un milagro Él me dio Y haciendo este voto con el corazón, Dios todopoderoso Dije en mi clamor, llorando calladamente, bendíceme Señor Con un hijo es lo que pido en oración Dios contestó mi petición, lo dedico hoy a Él, reinará en su corazón Dios contestó mi petición, pues por este niño oraba y el Señor lo concedió Dios contestó mi petición, Dios contestó mi petición, lo dedico hoy a Él, reinará en su corazón Dios contestó mi petición, pues por este niño oraba y el Señor lo concedió Dios contestó mi petición, pues por este niño oraba de Biblia Por siempre di alabarle un milagro Él me dio Un milagro Él me dio Un milagro Él me dio Oh, 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 oh